Tiene la palabra asambleísta Jimena Ponce. Buenas tardes, muchas gracias compañera presidenta, señoras y señores asambleístas. Efectivamente coincido con lo que se ha dicho anteriormente, el presupuesto significa en dónde estamos colocando realmente no sólo el discurso, sino los hechos del presupuesto, los dineros, los recursos, todos los esfuerzos de inversión. Y me parece muy interesante que en las dos o tres últimas sesiones ha venido hablando el presupuesto de las universidades, de eso también nos da cuenta que en este país las prioridades, las preocupaciones van cambiando. Así como señalaba yo que cuando discutíamos las universidades, la universidad de educación era la que más atención concentraba, qué bueno que en este pleno el presupuesto de universidades, el presupuesto de educación sea el que nos consite. Realmente creo que estamos avanzando, creo que además discutir sobre inclusión, los incrementos que se deben a educación, discutir sobre un hecho que es este incremento que ya lo estamos dando del punto cinco por ciento al PIB anualmente, de un mínimo del punto cinco por ciento al PIB y que lo estamos cumpliendo un elemento constitucional también nos llena de mucha alegría. Pediría por favor que me acompañen con la presentación que tengo, que nos permitirá avanzar por un resumen de información. Tuvimos la presencia, informo al pleno de esta asamblea, tuvimos la presencia de la viceministra de finanzas el día de ayer en la Comisión de Educación, justamente por la prioridad, por la preocupación que tenemos sobre el presupuesto en educación, en cultura y en ciencia y tecnología. Y estos datos son los que voy a revisar brevemente con ustedes, a pesar de que el informe que ha presentado el compañero Galo Borja es absolutamente claro, sin embargo, quiero sólo hacer hincapié en algunos elementos. Bueno, hemos tenido un incremento del presupuesto, eso lo podemos ver en los datos, en las barras, lo cual nos ejemplifica estos grandes incrementos que tenemos del presupuesto general del Estado y que afortunadamente, gracias a ese presupuesto es que podemos decir en términos generales que en este país vamos caminando hacia la erradicación de la pobreza y hacia la erradicación de las desigualdades. Estos son dos grandes elementos básicos que sí han sido posibles cumplidos con voluntad política que se expresa en la asignación presupuestaria. En la siguiente lámina vemos cómo se cumple con la disposición constitucional de ir asignando a salud y educación los presupuestos que ya se señalan. En el caso de educación se habla de un punto 5 por ciento en este presupuesto del 2014, un valor de 494 millones 476 mil, que representa el punto 5 por ciento del Producto Interno Bruto que está proformado para el 2014, de los 98 mil 800 millones. Estamos hablando entonces de un estricto cumplimiento constitucional. Y afortunadamente, afortunadamente este punto 5 por ciento o este cumplimiento constitucional es únicamente sobre educación inicial, sobre educación general y sobre educación universitaria. Es decir, adicionalmente están los presupuestos de cultura, adicionalmente a esto está el presupuesto de universidades, adicionalmente a esto están los presupuestos de las cuatro nuevas universidades. Si vamos luego a la siguiente lámina donde está la proforma para los consejos sectoriales, podemos ver que para cada uno de ellos existe el rubro, ustedes han leído el informe, no me voy a quedar en cada uno de ellos, está talento humano, conocimiento, que es lo que nos corresponde, está desarrollo social, donde también está parte de desarrollo infantil, de educación inicial. Están otras instituciones del Ejecutivo en donde se encuentran las universidades, que después ya desglosaremos, pero lo importante de esta tabla que estoy señalando, que ustedes pueden leer, es la parte de abajo, es la nota que colocamos. Aquí señalamos que el Plan Anual de Inversiones por Entidad es un rubro que tenemos en nuestro presupuesto, en el documento que ustedes han revisado. Si revisamos las cuentas 089-004, la cuenta 150-030, la cuenta 140-025, la cuenta 996-005, estamos hablando de lo que cada ministerio, talento humano, cultura, educación y la cuenta Tesoro Nacional están destinados a las universidades que aquí hemos aprobado, a ICIAM, a Uniartes, UNAE y a la YACHI, es decir, estamos hablando de que los valores que hemos dicho que se van a invertir en el 2014 están reservados en una cuenta adicional a la cuenta de universidades. Por tanto, la preocupación que se manifestó en la reunión anterior de que del presupuesto de universidades del general se está destinando, queda absolutamente saldada y con tranquilidad a la ciudadanía que nos está escuchando, que tienen presupuestos específicos del Plan Anual de Inversiones. Pasamos a la siguiente, al sector educación, en donde la totalidad del presupuesto, podemos verlo distribuido en algunos de los rubros, suma 4 mil 896 millones, estos datos ustedes los tenían, pero quizás podemos pasar al presupuesto de las universidades, que es lo que está generando cierto debate. Aquí tenemos un presupuesto total de universidades, un subtotal de universidades de escuelas politécnicas públicas de mil 29 millones, a esto se le añade Instituto Superior Tecnológico de Artes por Ley, el IAEN, Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, y estamos hablando de un total de entidades de educación superior, de un presupuesto de mil 53 millones 847 mil. ¿De dónde son las fuentes de las preasignaciones que está en la siguiente lámina? Tenemos, bueno, lo que ya nos dice la norma, la disposición transitoria segunda de la ley reformatoria para la equidad tributaria, y nos habla que las universidades y escuelas politécnicas participarán en la distribución del impuesto a la renta en el siguiente porcentaje, 10 por ciento para las públicas y 1 por ciento para las particulares. Ley de creación del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, el FOPEDEUPO, y de racionalización tributaria, se llama la ley, y este viene, una de las principales fuentes que lo financia, es el 10 por ciento del IVA, considerado un rendimiento con la tarifa del 10 por ciento. La ley número 6 de abril de 1970, dispone un impuesto del 2 por mil anual al comercio, bancos e industrias del cantón de Guayaquil, para la Universidad de Guayaquil, así tenemos algunas fascinaciones aún. La ley 158 del 16 de julio del 92, que destina recursos provenientes del impuesto de valor agregado para la Universidad Agraria. Y lo que quería señalar son los presupuestos de estas cuatro universidades nuevas que vienen de este fondo, de las cuentas que anteriormente ya les señalé en la segunda o tercera lámina, y que son, dan un valor de, para la Universidad Amazónica Ikea, 20 millones para la proforma del 2014, recuerden que estamos hablando que la creación de las universidades se dará en cinco años, su total consolidación, 38 millones para la Universidad de la Educación, 15 millones para la Universidad de las Artes, 80 millones para lo que es la Ciudad del Conocimiento. Estos valores se van desagregando de lo que se llama, de las cuentas del Tesoro Nacional y de lo que se llama las otras entidades, otras instituciones del Ejecutivo. Es decir, se puede ir desagregando aquellos valores que en intervención anterior también se dijeron que se desconocían a dónde iba. Tenemos entonces un total de 153 millones para las cuatro universidades en la proforma del 2014, sin que intervengan, sin que modifiquen, sin que menoscabe en el presupuesto total de universidades que fue anteriormente presentado. ¿Por qué comparar o cómo comparar el presupuesto 2013 y 2014, que es lo que nos señalaban aquí en la reunión anterior? Y acá podemos hacer esta comparación para que nos quede con absoluta tranquilidad a quienes nos escuchan, a la ciudadanía y a las asambleístas, esta explicación. Los rubros de las universidades provienen por autogestión, por saldos de años anteriores, reliquidación del FOPEDEUPO, el mismo FOPEDEUPO, devoluciones del IVA que son a cada una de las universidades y por su propio funcionamiento. En el presupuesto del 2014 sólo contamos con tres valores fijos para ello, valores determinados. Al momento contamos, a noviembre del 2013 conocemos cuánto podría haber por autogestión para el 2014, cuánto hay del FOPEDEUPO, que son los estimados hasta de ingresos de IVA y de impuesto a la renta hasta el 2013 para que sean destinados en el 2014 y cuánto por funcionamiento, que son en base a los estimados anteriores. Pero en el 2013 el presupuesto que fue presentado en los meses anteriores contenía ya otros rubros, como ustedes pueden ver, todos los siete rubros que conforman los ingresos de las universidades. Por tanto, comparar el presupuesto del 2013, de un año prorrogado, donde ya ha sido reformulado el presupuesto a julio aproximadamente, que fue cuando lo revisábamos, contiene otros variables de comparación con las que tenemos ahora en el presupuesto del 2014. Yo creo que eso nos da bastante claridad respecto a lo inapropiado que resulta comprar este presupuesto 2013 con el presupuesto 2014. Sigamos. En este siguiente cuadro tenemos la lámina que corresponde al paperforma del presupuesto general del 2014, las preasignaciones y transferencias a universidades con un mayor detalle, con las diferencias, con las diferentes ingresos o los conceptos, como llaman los del Ministerio de Finanzas, en cuanto a preasignaciones del renta, de renta e IVA del FOPEDEUPO para el año 2013 y para el año codificado 2014, para el 2013 codificado, perdón, y para el año 2014. Y en las siguientes dos columnas… Bueno, voy a leer únicamente los totales. Tenemos… si pueden retirar el cuadrito de error. No todo. En la parte de concepto tenemos los valores que corresponden a cada una de las cuentas, preasignaciones por renta e IVA del FOPEDEUPO, por funcionamiento, por gratuidad, que les corresponde sólo a las públicas, por compensación o donaciones a la renta, por otras transferencias y por devolución del IVA. El total para el año 2013 codificado nos da mil sesenta y tres millones, esto lo pueden ver abajo en el cuadro gris, en la segunda columna, el último valor de la segunda columna en el cuadro gris, mil sesenta y tres millones, esto es lo codificado para el año 2013. Para el año 2014 tenemos un valor de mil ciento setenta y un millones de dólares, esto nos da un incremento de diez punto uno por ciento entre el año 2014 y 2013. Esta es una comparación mucho más adecuada de haber recogido esta otra comparación que nos fue presentada la semana anterior. Así que, de esta manera, lo que se nos ha asegurado y la explicación que se nos ha dado es que este valor del diez punto uno por ciento es un mínimo de incremento del año 2013 al 2014 en lo que corresponde al presupuesto de universidades, tanto públicas como privadas, aquí están agregadas las dos. Así, adicionalmente a esto, cuando pase el 2014, enero, febrero y marzo, al 31 de marzo tendremos la re-liquidación del IVA, más la re-liquidación del impuesto a la renta, más la re-liquidación del mismo FOPEDEUPO de saldos no ejecutados durante el año 2013. Por tanto, el diez punto uno por ciento es el mínimo de incremento que tendremos en el presupuesto de universidades para este año 2014 y esto consta ya en el presupuesto que se nos ha entregado. Tiene un minuto, asambleísta. Un dato adicional que les quiero presentar y les pido por favor que pongan atención, cada uno tiene su universidad en su provincia. Esta es la ejecución que realizan las universidades en cada una de las provincias con los presupuestos del Estado, estamos hablando sólo de universidades públicas, tienen en promedio 56 por ciento de ejecución, es decir, todo este esfuerzo que estamos haciendo aquí de inversión, todo el esfuerzo que hace el gobierno nacional, se va a un 56 por ciento únicamente de eficiencia. Tenemos también que hacer seguimiento y de parte de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, nuestro compromiso será para que también las universidades se responsabilicen de crear la sociedad y el conocimiento y no únicamente de estar, digamos, sólo en un lado en la exigencia, sino también necesariamente en lo que tiene que ser con el cumplimiento. Por tanto, nos queda tranquilidad a la Comisión de Educación que los presupuestos para universidades no se mantienen, que se cumple la disposición, se mantienen los presupuestos para universidades y se incrementan en al menos 10.1 por ciento, se cumple la disposición constitucional del incremento del punto 5 por ciento. Muchas gracias.